El secretario de Hacienda, Arturo Herrera, no es tan optimista como los spots del presidente en su segundo informe, que en realidad viene siendo como el quinto. Y es que en reunión con legisladores de Morena habló sobre la crisis que enfrentamos y cómo viene el tema del presupuesto para el próximo año. Pensemos que las finanzas del gobierno no son tan distintas a las finanzas de un hogar, salvo por el número de ceros y la cantidad de personas a las que hay que alimentar. Así como para la gran mayoría de los hogares esta crisis llegó para darle en la torre a todos nuestros planes, también le pegó duro al bolsillo. Quienes tenían un pequeño guardadito pudieron utilizarlo, quienes no les queda como opción pedir prestado o mudarse con sus suegros. Así el gobierno también tenía guardaditos, pero ha tenido que usarlos para hacerle frente a la emergencia. Aunque cada vez que oímos que son cientos de millones de pesos que se están gastando, hay que recordar que México invierte en realidad poco dinero en salud, si lo comparamos con otros países. Nada más con los miembros de la OCDE, el promedio es de 9% del PIB. México gasta en salud el 5%. Esto según el reporte del 2019 de la misma organización. Recordemos que antes de que este gobierno asumiera el poder, se discutía si el dinero alcanzaba o no para todos los ambiciosos planes y programas de gobierno, sobre todo los programas sociales. Los analistas decían que no, pero el candidato decía que sí, que iba a alcanzar con todo el dinero que se iba a ahorrar de la corrupción. Aunque se han hecho ejercicios para tratar de cuantificar cuánto dinero le cuesta al país la corrupción, son solo eso, ejercicios. El tiempo y la crisis de ahora nos dan dos probables respuestas. El dinero no alcanzó porque no era tanto lo que se planeaba tener sobre la corrupción eliminada o la corrupción no ha sido erradicada. Cuando inició el gobierno se hizo uno de los recortes más importantes de la administración pública. Para mayo de su primer año, más de 21 mil burócratas se habían quedado sin trabajo. Y a muchos otros tantos más les redujeron el sueldo y les quitaron prestaciones como el seguro de gastos médicos. Y no estamos hablando de los puestos privilegiados porque estos son los que regularmente llegan con cada cambio de gobierno. No, son gente que ha visto pasar distintos partidos porque han hecho carrera dentro de las dependencias de gobierno. Luego, ya iniciada la emergencia sanitaria, se publicó un decreto para reducir el 75% de gastos de operación de todas las dependencias de gobierno salvo en salud. Y otra reducción, en este caso voluntaria, de hasta el 25% de los salarios de los altos funcionarios. Prometiendo no despedir a nadie durante la pandemia. Y finalmente, se anuncia también que se planea la desaparición de 10 subsecretarías de gobierno. Digamos que si esta fuera una familia apretándose el cinturón, estaría a punto de quedarse sin respiración. Si no es que ella tendría que haber vendido el cinturón para comprar algo de comer. Pero regresemos a la visión del secretario de Hacienda. Con los despidos, los recortes al gasto, los esfuerzos para lograr una mayor recaudación, nada de eso ha sido suficiente. Así que ha asegurado las siguientes cosas. Los guardaditos, o sea el fondo de estabilización de ingresos presupuestales, que le da maniobra dentro del presupuesto y el fondo de estabilización de los ingresos de las entidades federativas, se acabaron al utilizarlos para hacerle frente a la emergencia. Y la deuda, la que ya tenemos, está en dólares. Eso quiere decir que automáticamente nos va a empezar a salir más cara. Además, ahora que se presenta el presupuesto para el próximo año, se pedirá menos dinero que el que se pidió el año pasado. Y regresemos a la comparación con esta familia. Nuestra familia, ejemplo, dejó de gastar en clases extraescolares, lo que indicó que algunos maestros se quedaran sin trabajo. Y la familia tendría así un poco más de dinero. Pero les cayó la mala suerte y todos se enfermaron, por lo que tuvieron que sacar su guardadito. El doctor les dijo que unos cuantos meses ya estarían saliendo adelante. Sin embargo, parece que esta enfermedad va para largo. Como todavía estaban cortos de lana, recortaron el gasto corriente. Es decir, usan menos papel de baño y comparten computadoras. También compran menos comida. La cabeza de familia anuncia orgulloso que no va a pedir prestado. Y a la vez, invita a las visitas para que vean qué bonita le va a quedar la remodelación de su jardín. Y presume gustoso el nuevo quemador de CDs que se ha comprado. Sí de CDs, para no depender de sus vecinos cada vez que quiere escuchar música. No le hace que ellos ya solamente la escuchen por la vía digital.